En estos nueve meses de mi gestión, he encontrado una Fiscalía con distintas necesidades. Y creo que es importante darle datos al respecto. Tenemos 86,692 casos iniciados y solamente 600 fiscales y 99 colaboradores jurídicos. Tenemos más de 3,097 testigos que debemos proteger. El Programa de Protección a Víctimas y Testigos no cuenta con el presupuesto necesario para proveer vivienda y alimentos a cada uno de ellos y asegurar así su comparecencia en los procesos. El número de víctimas que se han atendido asciende a 104,380 y todo esto lo hacemos con muy pocos recursos. Ni siquiera contamos con una sede propia para alojar nuestras oficinas fiscales. A lo largo y ancho del país, tenemos que depender de los alquileres que podemos llevar en todos los departamentos. Desde las administraciones pasadas se alquilan 11 inmuebles en San Salvador únicamente.